señores miren tienen miedo mire 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 no tiene miedo a la moza que es más fea que este man y tiene miedo agarra ahí los patos no sé pero solo uno solo amigos aquí encontramos a una pangora no es que ella si era media así mismo patas flacas y todo aquí tenemos oye así viendo sin pierna mira una pierna se le volaron saludos amigos si quieren a pangoras contáctenos quieren probar nueva comida nueva sazón aquí tenemos a pangoras hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos encontramos en la troncal en un lugar llamado playa seca para eso necesitamos muchas cosas necesitamos un machete para darle uno por si se parece la suedra del productor que está detrás cámaras necesitamos botas necesitamos buenos zapatos estos son de agua miren como se mojan adentran carísimos estos son venidos desde nueva york desde la parís desde la parís entonces hoy estamos preparados para coger a pangoras nos encontramos aquí en el río ya y la primera víctima está dentro de este tronco que está aquí como ustedes pueden ver amigos miren estas son las casas de las pangoras miren acá está miren estos huecos aquí están las casas de las pangoras se meten los huecos tenemos que excavar para sacarles de su escondite ahorita una pangora está por aquí vamos a buscar aquí aquí sí está miren jálele con el machete nomás ahí sí está saca nomás saca 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 para para luego ahí está la primera víctima vamos a ver cómo agarra porque en raimi sabe de nosotros es la primera vez que venimos a agarrar y parecen y parecen cangrejos de verdades pero se hace para sacar para sacar a su a su como es bien para sacarle a su lugar donde que pueda atraparle bien ya señores tengo aquí a la primera pangora miren señores como ustedes pueden ver ya parecen cangrejos pero no señores son a pangoras así que amigos a ver agarre la tijera vamos a enseñarle acá al amigo como se agarra miren tiene que agarrar de las tijeras aplaste duro bien es mi primera vez cogiendo pangoras nunca le he hecho es la primera vez que estoy cogiendo se dice que se muerde duro y es mi primera vez por eso yo estoy solo en la producción para que no me muerda seguimos la primera pangora ahí está señores vamos a seguir buscando a ver dónde estaba el no hay más aquí adentro vamos a buscar pues acá creo que está porque acá por aquí ha sacado lodo mira tenemos que cavar cavar mucho para buscar las apangoras porque ahorita como ya acá en la costa es verano las apangoras ya no salen al lado del río en cambio cuando es invierno después de la lluvia las apangoras pasan así río arriba pasan así afuera pero ahorita como ya estamos en verano entonces las apangoras se meten bien adentro y tenemos que sacarlos de su escondite señores a ver si podemos moverse a ver si podemos saque todas sus fuerzas y a dónde se ha ido el otro el otro el otro acá está Chepin ven ahí está mirala acá está otro está dentro de este palo está dentro de este palo ayúdame jalarme para allá duro duro de más atrás espera espera está bien profundo espera espera ahí nomás le cogemos ¿dónde está? ahí está mi espera espera ya se fue por allá por acá se sacaron déjame enfocar ya la aquí está la segunda víctima me ha roto una patita miren solo tiene una ahí yo tengo miedo a ver a ver qué pasó agarra la tijera agarra la tijera aquí no yo no la voy a hacer aquí mira aquí mira ¿ves? ahí tiene tijera de esa agarra esta tijera de las dos tijeras te que sí dale pero me da miedo hágase hágase yo tengo miedo me quieres ver la cara de estúpido mira ay no me escapó pensé que estaba con la otra tijera no se lo tiene una no 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 con eso me estás asustando al jajua y estás asustando a la víctima pal y tienes que agarrar de las tijeras no más llámatele llámatele mire aquí está señores la otra otra víctima más bueno a esta no sé qué le pasó creo que creo que sufrió un accidente porque está sin la otra tijera bien yo te creo no sé qué le pasó pero está vivita pero mi metralleta no ahí está miren señores tenemos dos apangoras apangoras de verdad ahí está ahí está si nos vamos a hacer que caer aquí están las casitas de las apangoras y ahí está el raimi ya destruyendo todo jaja para sacar a las apangoras y ya tenemos al señor chepín está limpiando para nosotros seguir agarrando sigamos subiendo sigamos subiendo sigamos subiendo aquí ya no hay más sigamos subiendo acá también está otro hueco mire es que ellos van a estar en los huecos se meten cuando ven gente se meten los huecos se asustan y esos huecos estos son ¿cuáles? ahí también pueden ser estos miren quiere tijerarme como eres un enfermo amigo a ver a ver a una grande es eso a una grande no quieren atrapar a ustedes eeeh mira 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 esto que tiene ya suelta 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 jaja ahí encontraron otra apangora ya vas a romper las patitas sácale bonito limpiarlas alrededor que me limpia alrededor miren amigos si ven otra pangora pequeñita miren es la pangora de aquí hay a pangoras de todo porte amigo mire tenemos grandes pequeños miren se fue y se marchó y la otra es que ya se ha puesto aquí donde amigo a pangora de mi amor vuelve pronto por favor o amigo te rompiste la pata amigo mira eso es que cuando das con él con esa cosa tienes que darle con cuidado porque si no le rompen las patitas otra amigos otra 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 como rey me trae otra aquí sigamos cavando porque aquí debe haber esta parte de aquí es lo de mongior agarra de las tijeras nomás eso no le aplastarás muy duro en la cabeza nomás ahí está mire señores y ahí agarra de la tijera eso agarre uno agarra el otro lo tapé mira tiene unos ojos se parece a tu ex cachudo mira tienes tremendos cachos qué ojitos bonitos qué lindos son tus ojos qué lindos son tus ojos yo creo que está vivo si está vivo si está vivo si está vivo es una pequeñita pero mira ya es mi poste de ti mira ay si ves que malo le corte la patita miren señores es que está pequeñita y le corte la patita a la tijera nomás ya aquí dentro de haber más vamos a buscar la mayoría y ahora es un pequeñito miren pero a mí me da mucho miedo agarra la tijera eso no lo sueltes ahí no lo sueltes nomás no lo sueltes eso ay yo tengo miedo eso no te hacen nada eso no te hacen nada esas partes mira Chepo tú no la agarraste muéstrale la cámara muéstrale la cámara ahí está una pangora más tiene dos ojitos ahí me está diciendo cómeme yo la comeré ellas están peleando ahí démosle la vuelta vamos a seguir buscando las apangoras aquí estamos dale dale cogiendo más apangoras ahí tenemos ahí tenemos miren todo listo va para nuestra colección aquí tenemos una pangora acá está otro señores otra pangorita más como ustedes pueden ver vamos agarrando algunas apangoras aquí está miren otra más son delicias naturales que se encuentran en los ríos en lugares de clima digamos de clima cálido así que estimados amigos los que están mirando el vídeo miren tiene patitas flacas otras tienen patitas gordas esta es de pata flaca aquí está esta es pata flaca como la como la ex del Chepo esto no era parte del trato bueno amigos seguimos agarrando más apangoras vamos a atrapar algunas más para ver si si ya nos vamos a la casa a preparar estas delicias naturales así que miren amigos vamos a buscar ojalá encontremos una bien grande como las que encontramos cuando recién llegamos al inicio encontramos unas bien grandotas pero ya nada ahorita seguimos buscando para ver si salen más ya así que vamos a poner en el balde ahí están miren señores tenemos de todo tamaño tenemos de todo tamaño este creo que los que están así estos creo que están muertos a ellos se les rompí la cabeza a ellos se les rompí la cabeza a ellos se les rompí la cabeza cuando ya apretan la cabeza ellos se mueren bueno aquí encontramos otra apangora se me escapa 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 oye yaas que mierda ¿cómo vas a hacer escapar hoy? no ¿qué elementos por ahí? si apaga mejor la grabación no está roto no está roto no está roto es todo lo que tienes que hacer al pana mira agárselo agárselo señores miren tienen miedo no tiene miedo a la moza que es más fea que este man y tiene miedo a eso si si tengo miedo andas valiendo verga amigos aquí encontramos una pangora es igualita a la ex del jose no es ella si era media así mismo patas flacas y todo mira una pierna mira una pierna se le volaron una pierna ahí hay más ponle seguimos seguimos Ahí está, mira. No, ella no es. Ella no es. Ella no es. Mira, mira, mira. Ustedes no ven nada, mira. Mira. Pon la mano, pon la mano. Haz caminar la mano así y pierdes el miedo. Haz caminar en tu mano. ¿Ves? Juega con el man, juega con el man. Jajaja. Ahí sí habla, ahí sí habla. ¿Sí grabaste? No, mira. Haz caminar. Deja que se vaya hasta acá. Ya le dices que eres de cabeza. Amigos, cuando ellos ya no tienen la tijerita, son más sensibles. La arma de ellos es la tijera, y ahorita, miren, ya la tenemos así. Y son grandes, son grandes, miren. Son idénticos los cangrejos, miren. Acá tienen igual, tienen lo mismo que el cangrejo aquí, miren. Los ojos. Los ojos, la cola. Ahí están los ojos. Ahí están los ojitos. Y esto va... Una más. Ya. Estás loco. Muéstale, muéstale. Ahí está, miren. Ya le enseñé cómo agarrar la pangora, y miren, no puede agarrar eso, que ya está sin tijeras, verán. Miren, miren, miren. Ahí está una pequeñita. Ya muéstale, muéstale. Muéstale. Ya muéstale. Métete ahí. Ya le cogí. Para todo ahí, mira, solución. No puede con la mano, pero mira, así le agarramos a ella. Agárrale como le agarraste a ella, oye. Ahora sí le va a agarrar como le agarra a ella, ya. Eso, agarra ahí. Solo agarra de arriba, nomás agarra. Eso. No, 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 no. Agárrala acá. Las patas, ya están las tijeras. Estás sin tijeras. Punto. Grandísimo. Ya no tiene tijeras, el amigo. Ya no te puede hacer daño. Agarra, agarra eso ahí. Solo te va a hacer cosquillitos con eso, miren. Nada más. Ya no puede hacerte nada. Vamos a amansarle como aquella, como a ella le amansamos, miren. Miren, muchachos. Qué linda. Qué linda. Ahora sí. Ya ponemos. Traeme un limoncito trae. Se comió. Es por tu limón. Es limón rico, ¿verdad? Cuscut. Sí, trepe, cuscut. Sí. Eso, si no, la otra pata, la más gruesa tienes que comer. Esta, por ejemplo, ¿verdad? Esta. Esta, mira. Tómate el limón. Tómate el limón. Tómate el limón. Trae el machete. Píjalo. Trae el machete. Bueno, ahora Raimi se va a comer las patitas de las apangoras. Ahí está cortando el limón. Tengo. Tiene ahí este limón. Y está haciendo ya de preparar. Señores, como ustedes pueden mirar, miren, tenemos, vamos a comer una patita. Vamos a probar cruda la patita de la pangora ya. Miren. Pueden comer también así nomás, pero a mí me gusta con limón. Así que pongo limoncito. Mmm. Delicioso. A ver. Va a comer Julio también. Agarra una patita aquí. Eso. Ya. Ponle el limoncito y ahí tienes que comer con limón. Bueno amigos, me tocó a mí. Por primera vez voy a probar. es algo natural vamos a comer con limón ahí estamos, vamos vamos a probar por primera vez que tal, no sabe ahí vamos es rico si? rico no se siente casi nada que buen servicio rico ahí va a Raimi le gustó y va a seguir comiendo no, tú proba pues ahora no, 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 no no, este también ahí está bien, este está yo? chimo bueno, ahora me tocó probar la patita de la pangora la verdad nunca nunca he visto esto pero vamos a ver qué tal está probado nunca he visto una pangora y peor probado así es que vamos a comernos la patita de la pangora con limón bien yo te creo pero mi metralleta no eso se miren es como no siente mucho es como comer cereales masca masca no siente nada más no, eso es como estar comiendo cereales no, por si se pongo no, por si se pongo tiene tiene como es igualita el cangrejo si tiene sabor? si mira tiene aquí la carnecita está saliéndose aquí no sé si pueden ver y es una patita bien flaquita se parecen a tus patas raquitas pero bien ricas no, mentira está bueno esto vamos a comer todos no más que mis dientes no así es que vamos después a preparar las tapangoras y nos vamos a comer bueno estimados amigos los que nos acompañaron en este video hasta el final esta es la última pangora que agarramos y nos despedimos así que si quieren más contenidos por favor no se olviden de suscribir de seguirnos la página y comentar que videos les gustaría que sigamos realizando hoy fue una aventura loca agarrando estas apangoras la verdad al principio me daba miedo pero ya ahora ya no me da miedo estos animalitos bueno son como cangrejos pero el arma de ellos es la tijera donde que muerda con la tijera así por lo que son apangoras grandes amigos también he visto que hay apangoras pequeñitas bueno nosotros agarramos de todo porte aquí grandes pequeñas agarramos más grande que estas también así que amigos saludos a todos y síganos para más videos adiós y síganos y síganos